Moni González Moni González Moni González La historia de amor no la podré olvidar Fuiste algo muy bello que por mi vida pasó El más tierno y vilio que vivió mi corazón Hoy te vas muy lejos sin saber si volverás Y quizás mañana ya de mi te olvidarás Por eso quiero recordarte como el más bello sueño que he tenido Al despertar mañana y no encontrarte Pensé que fuiste un sueño, solo un sueño Un sueño para mi maravilloso Que se tiene una vez cada mil noches Que se ha de recordar toda la vida Como algo que pasó y aún no se olvida Por eso quiero recordarte como el más bello sueño que he tenido Al despertar mañana y no encontrarte Pensé que fuiste un sueño, solo un sueño Un sueño para mi maravilloso Que se tiene una vez cada mil noches Y se ha de recordar toda la vida Como algo que pasó y aún no se olvida Y se ha de recordar toda la vida